Gane Jamundí, 20 años La empresa Gane Jamundí cumplió 20 años al servicio de toda una comunidad No, la verdad es que esta es una familia muy linda Yo lo que más me emociona de ellos es uno ve el aprecio, uno ve de pronto el cariño, esa hermandad, esa integridad Que difícilmente se ve Una de las empresas cuando yo llegué, yo siempre viví en Buenaventura Y yo me hice en Buenaventura Y cuando llegué a Cali donde yo me hice primera vez socio y compré acción y todo fue en Jamundí Entonces yo para mí Jamundí es mi casa, ahí es donde nací y ahí me fui extendiendo Y ahí me fui haciendo socio de otras empresas de aquí a nivel del Valle Pero mi casa acá en el Valle de Buenaventura fue en Jamundí Para sus fundadores, estos 20 años son el fruto de la dedicación, el esfuerzo y el trabajo en equipo Que han realizado para crecer como empresa Y hemos logrado sacar adelante una empresa que ha ido creciendo año tras año Y nos sentimos orgullosos de pertenecer a ella A ver, yo en El Chance hace por ahí unos 30, 35 años pertenezco Y hace 20 años nos juntamos unos empresarios que estábamos en Jamundí Y fue una celebración el día que lo hicimos, empezamos a trabajar todos Y como una camaradería, entonces fue una experiencia muy agradable Del 2017 tenemos muchas, muchas expectativas porque pensamos que esta empresa la vamos a crecer más Y tenemos todo el empuje y la veracidad de que va a ser algo real en el tiempo Y que va a ser algo muy grande Gane Jamundí, 20 años comprometido con toda una comunidad Realiza Zulibaraona